En esta población hay un maravilloso colegio bicentenario, que es el Colegio de los Anistías. Colegios como este hay en todas las comunas. Bueno, no en todas, pero en muchas comunas. Y resulta que acá se valora el mérito. Es un colegio de primer nivel, con toda la infraestructura que necesitan los niños para poder aprender bien, con valores para que ellos aprendan. Acá dice, sé valiente, sé amable, haz tu mejor esfuerzo cada día. ¿Para qué? Para fortalecer el mérito. Bueno, colegios como este, el gobierno de turno, quiere destruir sacándole el financiamiento. Miren, yo les voy a recordar. ¿Recuerdan a Vallejo, Cariola, Jackson, Boric? Ellos pidieron educación de calidad, educación digna, de calidad, gratis. ¿Y qué hicieron? Finalmente destruyeron la educación pública. Se tomaron el Instituto Nacional, se tomaron el Instituto Barros Garana. Hoy día están haciendo lo mismo con el Liceo de las Tarrias. Metieron la Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Tiren a los niños usados como soldados de la revolución. Acabaron con el mérito. La educación docente da lo mismo, no importa cómo sean los profesores, porque no les interesa el mérito, porque quieren ignorancia. ¿Para qué? Para poder manejar a la gente. Todos los que sabemos algo de marxismo, yo no mucho, pero hay mucha gente que sabe mucho más que yo, sabe que uno de los planes que ellos necesitan es mantener a la gente ignorante para poder manejarlo. Y además, poder tenerlos como soldados de la revolución. Yo les pido, chilenos, abramos los ojos. Ellos vinieron por nuestro Chile, vinieron para imponer el marxismo. Son revolucionarios, revolucionarios profesionales, manejados por telier. Y hoy día quieren romper algo que es tan crítico como la educación en nuestro país. Les pido, por favor, chilenos, que ya dejemos esto. No otra convención que es lo que quieren destruir es nuestro modelo, el modelo más exitoso en Latinoamérica. Porque ellos necesitan que todos dependamos del Estado. Que haya pobreza, la van a promover. Que haya desempleo, lo van a promover. Porque así todos dependemos del Estado. Ese es el modelo fracasado en todo el mundo que quieren imponer. Ayúdenes a decir no más convención. Gracias.